El Auditorio Vaperón Daniel Solano era un joven de 26 años, oriundo de Tartagal, de Salta. En el año 2011 se fue a trabajar a Río Negro para la empresa Expo Fruit. Surge una serie de irregularidades bastantes dentro de esta empresa, tales como el dinero que se había pactado para que trabajen allí, cuando se llegó al pago no era ese. Después también nos enteramos a partir de esto las condiciones de vivienda que tenían los trabajadores que iban del norte hacia el sur, en lugares como Galpones, todos hacinados, muertos de frío, tenían que viajar con sus propios colchones y demás. Y la tercera situación es que trabajaban dentro de la empresa, casi a punta de pistola porque la policía del lugar trabaja como seguridad ahí adentro. Y pocos reclamos había por esta situación de miedo y de amenazas constantes de la policía que trabajaba para esta empresa. Nosotros convivimos con los pueblos originarios, vos tenés distintas etnias en Tartagal, Chorote, Chané, Huichí, Mataco, Tova, Guaraní, Chané. Y bueno, es gente que vive en una zona muy rica en un ámbito de pobreza. Y tienen todos los problemas que tienen los pueblos originarios. Es por eso que ellos, los Guaraní sobre todo, tienen que viajar y trabajar como peones golondrinas en otras partes del país o en la misma salta donde son explotados, como es lo que se pudo ver con el caso de Daniel Solano. El reclamo de Daniel Solano iba a hacer que esa estafa salga a la luz y ordenan su muerte, contratan a un equipo parapolicial que lo mata y después ordenan el encubrimiento. Si Solano recibía 3.000, le daba 2.000. Siempre se quedaban con aproximadamente un 40%. La estafa es millonaria, era una asociación ilícita, por eso muere Solano. ¿Quién es Expo Fruit? Expo Fruit es una multinacional belga que se llama Univec Fruit Argentina, que es la que contrataba agrocosecha para tercerizar a los obreros. No tenerlos ellos bajo su irresponsabilidad, sino lo hacían a través de agrocosecha, pero son solidariamente responsables, porque por más que ellos mandaban el dinero, tenían que controlar que ese dinero vaya al trabajador. Esto se trata de una problemática que se lleva a la vida de muchos hermanos, que se ha llevado desde la apertura de la democracia hasta ahora, más de 3.800 vidas de jóvenes asesinados por el gatillo fácil, más de 200 desaparecidos desde la apertura de la democracia hasta ahora. Ningún gobierno ha respondido con la práctica, con hechos, para tratar de aliviar algo que nos toca vivir a gran parte de los que conformamos los sectores más humildes. Hablamos de pueblos originarios, yo puedo hablar de las barriadas del conurbano, de los jóvenes pobres, que son todos los días perseguidos por las diferentes fuerzas de seguridad, que cada vez son más en los barrios, digo, esto se ha naturalizado, como sociedad a mí me alarma, me aterra ver cómo naturalizamos cada vez más el control en los barrios. Las detenciones de pibes en las calles, hey, ustedes las habrán visto, no es algo que ya les cuento yo. El pibe morocho con gordita lo ponen en cualquier lugar, lo ponen contra la pared, en el piso, le pisan las manos, la espalda, la estaca en el pecho, negro de mierda, vas a terminar acá, allá, tenés los días contados. Bueno, estas son algunas de las cosas que sufrió Luciano, nosotros siempre contamos esto. Decimos que Luciano sufría el encierro aún estando libre, porque no podía salir de su barrio, porque donde salían lo paraban, se lo llevaban detenido por esa famosa averiguación de antecedentes. Mi hermano fue detenido siendo menor de edad y reiteradas oportunidades. Pero podría hablar un montón de tiempo de mi hermano, pero lo importante es contarles que nosotros relacionándonos con otros familiares vemos lo mismo, las mismas prácticas. Incluso cuando esas causas por la organización y la lucha de los familiares y los amigos llegan a tener alguna repercusión en el Poder Judicial, sufren los mismos traspiés, ¿no? Esta pérdida del tiempo de parte de la justicia, obstaculizar los procesos de investigación, dar lugar a que sean las mismas policías que matan o que desaparezcan aquellas que investigan, como en el caso de Luciano. A pesar de que nosotros denunciábamos a la policía, la fiscal había tomado la decisión de darle esa investigación a la misma policía que denunciábamos. Una de las cosas importantes también que tienen que simular, es los mirar a los niños. Los mirar a todos ustedes, mirarán quién pase, pero también mirar en el frente. Hay un cartel cuando llegas a Echoele, Echoele. Acá nació Rodolfo Walsh y en ese mismo espacio donde nació Rodolfo Walsh, habían secuestrado, desaparecido, vaya a saber qué cosas más aún humildes entre los humildes de nuestro país. Y me costaba entender cómo todavía después de tantos tiempos y de tantas cosas y de tantos presuntos aprendizajes en derechos humanos, allí precisamente donde nació Rodolfo Walsh, buena parte de la sociedad le daba la espalda a los que estaban luchando para que se hiciera justicia. Seguimos teniendo funcionarios, como bien decían acá los que hablaron antes que yo, como se mencionaba en el documental, chapean con una bandera en defensa de los derechos humanos y después cuando se sientan con un familiar que fue víctima de una violación grave de sus derechos, lo que hacen es chicanear al familiar, subestimar la palabra del familiar, hablar de los grandes procesos que se han llevado adelante y las respuestas nunca llegan para nosotros. Y las respuestas de los familiares tienen que ver con un acompañamiento quizás mínimo en las causas judiciales que llevarían con un buen proceso a devolvernos a nuestros familiares. Estamos pidiendo instrumental para que se realicen las investigaciones, que pongan a disposición todo lo necesario para que las investigaciones se lleven adelante, que no nos hagan perder el tiempo, que pongan a disposición de los familiares todos los sistemas de seguridad posibles. No la seguridad que pide la sociedad desde las pantallas de televisión, esa seguridad mezquina para unos pocos, para otros. No, nosotros pedimos la seguridad para nosotros porque la realidad es que aquellos que nos animamos a denunciar al Poder Judicial, político y a las diferentes policías, somos amenazados. Y sufrimos y armamos nuestra propia seguridad y nos comunicamos para ver si estamos bien después de llevar adelante alguna reunión. Y esto lo digo porque por ahí aparecía Martín Fresner, secretario o el máximo referente de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Y hay que decir cuáles son las respuestas de estos funcionarios, que tienen cargos importantes. Por lo menos para nosotros la respuesta fue negativa ante todos los pedidos que hemos solicitado. Nos vamos a tener un lugar donde ir a dejarle una flor o como se hace allá en Tartagal, ir a visitarlo al cementerio y hablar en la tumba de él, hablar con él, es doloroso. Pero yo creo que si nos tenemos que ir sin él, yo sé que él va a saber que se hizo todo lo posible para poder encontrarlo a él, para poder llevarlo a casa. Y dice también de que quizás su alma estará gritando acá, penando porque no lo habremos llevado al lugar de donde él nunca tuvo que salir. Pero Sergio no está solo. Y Daniel no está solo, porque ninguna pelea tiene fin hasta que los torturadores, los asesinos, los desaparecedores aparezcan. Lo veamos nosotros hoy o ustedes más jóvenes en algún tiempo después. Y seguramente, seguramente, con el alma de Daniel Solano, algún día los familiares que lo aman podrán hablar. Porque realmente, todas las caras que veíamos en el documental son las caras que yo veo en mi barrio. Son esas caras que yo veo en mi barrio. Caras entristecidas, caras cansadas, caras empobrecidas, caras cansadas de la violencia, del atropello. Digo, mis hermanos sufren esto todos los días. Y los hermanos de ustedes sufren esto todos los días. Y yo no quiero seguir naturalizando esto, como estoy segura que cada uno de ustedes no quiere seguir naturalizando esto. Detrás de cada desaparecido siempre hay alguien que sufrió, alguien al que lo lastimaron, alguien al que lo animalizaron con el dolor. Y es muy suelo, es muy solo la muerte de cada compañero. Es terrible la muerte siempre. Porque también, cuando hay gobiernos elegidos por la gente, la violación de los derechos humanos sigue siendo una de las prácticas cotidianas que acompañan nuestra vida. Que del dolor de Daniel Solano salga fuerza para seguir peleando y acaso salga comprensión para que la gente vea lo que nos quiere ver. Y en relación a los hoy funcionarios que muestran como chapa ser hijos de nuestros compañeros desaparecidos, que la vergüenza nos acompañe por largo tiempo y no los perdonamos. Gracias. 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 Gracias.